¡Los aritos y tijuanas se han perdido! ¡Joder, no estás investigando! ¡Joder, no estás investigando! Vean nada más. 23 de diciembre. Y estamos reunidos como una familia. Porque aquí festejamos juntos estas fiestas de fin de año. Y quiero agradecerles el día de hoy y que se den cuenta. Porque aquí en Baja California no hay más que el movimiento de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Feliz Navidad a todos y a todas! Muchas gracias. ¡Miren lo que me regalaron hoy! ¡Es tiempo de mujeres! Claudia Sheinbaum, presidenta. Por la candidatura de Morena.